Como el sol en la mañana, tu presencia me acompaña El ambiente se presta para mantenerme en calma En ese momento siento que me quedo sin parar Como una suave quietud hizo tranquilizar mi alma No dejaré que de ti vengan a apartarme Antes yo lucharé pa' que de mí pueda ser pa' De ni el sol te apagar Cuando yo salgo a buscarte no te ocultaré Para que todos puedan conocerte Difícil fue buscarte los problemas Pero estabas ahí y lo sentía en verdad Siempre con tu presencia me llenas Como un rayo de luz Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Eres como una escultura que se encuentra frente a mí Para poder admirar cada detalle que hay de ti No entiendo por qué tú me amaste siendo así Todo un pecador que no merece estar aquí Cambié de color cuando tu perdón me alcanzó Soy un otro nuevo, lo viejo en mí murió Hoy puedo asegurar que no me dejarás En paso, tempestad, tú siempre ahí estarás Fui hecho a tu imagen con tu mano Me formaste desde el vientre Me llamaste y de tu plan voy a ser parte Fui hecho a tu imagen con tu mano Me formaste desde el vientre Me llamaste y de tu plan voy a ser parte Difícil fue buscarte los problemas Pero estabas ahí y lo sentía en verdad Siempre con tu presencia me llenas Como un rayo de luz Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Eres parte de mi canción Razón de inspiración Tu gracia me llena de amor y compasión Si no estás me doy como perdido de tu amor No te vayas jamás Sus años de dolor Fui hecho a tu imagen con tu mano Me formaste desde el vientre Me llamaste y de tu plan voy a ser parte Fui hecho a tu imagen con tu mano Me formaste desde el vientre Me llamaste y de tu plan voy a ser parte Difícil fue buscarte los problemas Pero estabas ahí y lo sentía en verdad Siempre con tu presencia me llenas Como un rayo de luz Como un rayo de luz No te vayas jamás Ahí está Te vayas jamás Gracias.